Luego de lanzar amenazas de dejar sin agua a la capital del estado de Tamaulipas, los trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, acompañados del dirigente estatal de la CTM Edmundo García Román y del local José Ángel Morales Medina, acudieron ante la Junta Local de Conciliación para entregar los documentos que les faltaban para recibir la toma de nota del nuevo comité sindical, siéndole entregada la misma cerca de las 15 horas. Utilizando unidades oficiales, los empleados de la Comapa llegaron al sitio, para ya en las oficinas ser atendidos por el presidente Antonio Carlos Salazar Mercado, ante quien García Román dijo Cuestionado sobre el por qué no fue Sandra Guadalupe Mendoza Garza quien convocó a la Asamblea, García Román dio a conocer que hay previsiones en el propio estatuto que no se conocían ampliamente, hasta que la Junta les hizo llegar los estatutos, el contrato colectivo de trabajo para ver cuántos eran y toda la información que se requirió, para tener toda la documentación sin asamblea y obtener las firmas que de acuerdo con el padrón debía de ser el porcentaje, y ya no hay reversa. Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.